Oh, te lo sabes, ¿no? ¿Quieres con la partitura? Vocaliza. Y estamos aquí en la clase de guitarra de Tanto con Doña Paula. Paula Odaya. Y esto dice... ...y el blanco de mi mente se vuelve con mi rúmpe. Y el respeto de tenerte es tu fuerte, es tu fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda. Y atravesaremos de mi divina restauración. Ay, tantas cosas que me gustan hoy de ti. Pegado o despegado. Dime.